¿Cuál es tu equipo? Karik. Kyle. Lo llaman Gass. Nunca lo menciono. John McTavish, S.A.S. Tirador Demoliciones, apodo Soap. ¿Por qué? Es confidencial. Ahí está. Simon Riley. ¿No hay foto? Nunca. ¿Y el resto? Me lo guardo. Salvo que autorices. ¿Cómo se llama esta fuerza operativa? 1-4-1. ¿Qué clase de puto nombre es Soap? ¡Bani! El frente es historia, los uniformes reliquias. No hay lincón a salvo de la guerra y habrá bajas. Recuerde, nada de ruso. Objetivo fijado. Fox 3. Fox 3. ¡Vale el tiro! ¡Vale el tiro! ¡Vale el tiro! ¡Bajor de alto suelo! ¡Suéltalo! Esto es suyo, señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.